Yo te quiero así Te quiero transparente, ven cuéntame tus inquietudes Las preguntas que hay en tu mente Ven con todas tus cargas, yo puedo cuando tú no puedes Yo solo quiero ayudarte, ser tu amigo y comprenderte Vengo a hacerte compañía, quiero conversar contigo Vengo a rescatar tu vida de las garras del enemigo En tus dificultades quiero que cuentes conmigo Vine a buscar y a rescatar lo que se había perdido Yo te acepto como eres, yo puedo cuando tú no puedes Ven con tus virtudes y defectos, con tus temores Dime cómo te sientes Yo te acepto como eres, yo puedo cuando tú no puedes Trae tus inquietudes y todas tus cargas Cuéntame qué hay en tu mente Yo te acepto como eres, yo puedo cuando tú no puedes Yo solo quiero ayudarte, ser tu amigo y comprenderte Yo te acepto como eres, yo puedo cuando tú no puedes Para mí, para mí, para mí no hay imposible Porque yo puedo arreglar lo que para la gente no sirve Yo te quiero así, como tú eres Puede que te digan que no me mereces Eso no es así, estoy aquí para atenderte siempre Yo te quiero así, como tú eres Solo invítame a entrar a tu corazón Y verás que todo será diferente Yo te quiero así, como tú eres En buenas o malas, enfermo o en salud No temas, ven yo te recibo Yo te quiero así, como tú eres Por mucho tiempo estuviste perdido Pero de ahora en adelante Tú serás mi hijo Con tus alegrías y penas Así te quiero yo Como tú eres, como tú eres Así te quiero yo Tu condición no me importa Como tú eres, como tú eres Así te quiero yo Te quiero de todas maneras Como tú eres, como tú eres Como tú eres, como tú eres, así te quiero yo Porque te quiero conmigo